Nuevo evento de QSMP y vuelven las teorías esquizofrénicas, amigos como se encuentran espero que estén bastante bien, como ya muchos saben el día de mañana 20 de enero tenemos el primer evento del año de QSMP, la prisión, así que vamos a estar viendo que hay con este mini evento que van a hacer, o no sé si será gran evento, ya tenemos el anuncio y tenemos una teoría que comenta lo siguiente, Ey, y si la razón por la que ellos no tienen sus uniformes es porque les pasará lo mismo que a Spring, solo digo, ojito amigos y es que para los que no sepan, en el último post que subió aquí la cuenta de Quackity Studios, voy a irme a la cuenta, podemos ver a alguno de los miembros hispanos, lo curioso es que en esta foto, que bueno aquí no se puede apreciar muy bien, aquí un poco se puede apreciar un poco mejor, por aquí debe haber un post seguramente que lo acercan más, pero la cosa es que en esta foto podemos ver que la mayoría de miembros viste con la típica ropa que llevan los prisioneros, así de traje este naranja, pero lo curioso es que nuestros queridos Carré, este Carré, este Rubius, Vegetta y Willy, y también el Mariana, no llevan esta prenda, ¿qué será esto? Y la teoría del usuario dice que podrían sufrir el mismo destino de Spring, que sería pues eliminados para siempre, porque Spring tuvo una muerte en Goose MP y ya no vuelve jamás, o sea Spring le vayó completamente madre del servidor, estuvo un buen tiempo, y ya luego llegaron las funas y se fue, ¿no? Lo cual está bien de su parte, joder, Spring, Spring goto, y pues al final se fueron todos, ¿no? Y curiosamente los que marcan son los que menos se han conectado en el último tiempo, porque en Misa Sinfonía por lo menos se ha conectado una que otra vez, yo tengo que decir una cosa y es que también algo que muy poco se ha mencionado es que se me hace curioso que por ejemplo la pongan a Germán, Germán también es alguien que no se conecta casi nunca, o sea, se conectó una vez y nada más, tampoco han puesto a Lenei, tampoco han puesto a Polispol, supuestamente Polispol estaba en la isla Excel de Purgatorio, no tengo ni idea de qué onda, y se me hace curioso, ¿no? Porque a Misa, que tampoco es que se conecte mucho, o sea, Misa se habrá conectado, pero no es aquí el más activo, y Roger Quackity lo entiendo porque son los más activos, ya está, no sé a qué se debe esto, que todos tengan el traje de prisioneros menos ellos dos, ellos cuatro, perdón, no, cinco, son cinco, lol, y ya está amigos, vamos a ver qué onda con el servidor, tengo que decir que en cuanto a miembros se está dando a notar que cada vez entran menos, eh, sí, están entrando menos los miembros, nosotros la comunidad hispana también en general, eh, y yo creo que hace falta que lleguen más miembros, bro, miembros, ya lo he dicho, y lo voy a volver a decir, sé que la idea, la idea que doy es buena, pero también entiendo en parte que no la quieran hacer, y es que Kuzme P se dé un descanso de seis meses, bro, ¿no creen que sería bueno que el servidor se dé un descansito para que regrese con todo? como que la gente ahora mismo, pues, deja de ver la serie, o algunos se pierden, tal y tal, y yo creo que un descanso de seis meses no vendría mal, pero yo creo que uno de Kuzme P es que quiere convertir eso en una marca, bro, eh, sacar todo, sobre explotar el Kuzme P hasta exprimirlo, bro, porque, a ver, eh, es que cuando hemos visto una serie que dure, que dure y no tenga pausas, bro, por ejemplo, un ejemplo claro es Pokémon, bro, porque Pokémon ha tenido series, que yo sé que no tiene nada que ver con el mundo del gaming, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Pokémon, la franquicia de Pokémon es que está a tope, sacando temporada tras temporada, producto tras producto, juego tras videojuego, y no se le dan ni un puñetero descanso los hueones de Pokémon, por ello Pokémon está en caída libre, también vamos a la franquicia de Los Simpsons, no sé si me acaba de ocurrir a la mente, ¿no? Los Simpsons, eh, también es una serie que, en sus principios got, pero como lo han sobreexplotado, la gente ya no lo mira como antes, no sé cómo entramos en este tema, pero, bueno, ya está, el punto es que, pues, sí, estos miembros del Kuzme P están con, sin traje, están vestidos de manera normal, también, eh, por ahí leía un comentario que decía que, no, pero Vegetta, este sábado, que es el día del evento, mañana creo, eh, tiene que grabar un episodio de Planeta Vegetta y no va a entrar, pues, vamos a ver, ¿no? Eso está curioso, yo aún sigo pensando por qué han puesto a Vegetta ahí, pero, o sea, no sé, no sé si es Creep Bay de Quackity, no, o sea, Quackity también hace Creep Bay, eh, yo me acuerdo cuando Quackity ponía en sus directos, hoy todos los huevos se mueren y al final no morían ni madres, hoy es el fin del Quackity y el Quackity seguía vivo, qué tiempos, pero, esto de Vegetta se me hace curioso, bro, tal vez sea un easter egg, no sé, no sé, amigos, yo, por lo que he visto de hace poco, Vegetta y Quackity juntos, algo me da de que Quackity habrá hablado por privado con Vegetta, la habrá convencido, ¿no? Porque Vegetta en su momento nos compartió de que Quackity le había invitado, eh, al evento del purgatorio, esto en la noche íntima Vegetta nos lo comentó, ¿no? Vegetta lo comentó en la noche íntima Vegetta, que Quackity lo había invitado al evento del purgatorio, pero al final como que le dejó en visto, o creo que le hizo Ghost y no sé qué onda y no le contestó, ah, Vegetta, 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 amigos, ¿qué opinan al respecto? Lo que estábamos por ver no tiene ningún sentido, el QSMP está preparando muchos eventos, los descansos no son descansos para ti, parece descanso, pero nuestros eventos toman tiempo en hacer, más aún en un juego como Minecraft, bro, y por eso Quackity tiene los números que tiene, bro, merecidísimos, y esperemos que su proyecto, pues, siga yendo bien. ¡Gracias!